Porque yo me retiro, muchas gracias por la oportunidad Está definitivamente con rabia contenida Erick Elera fue el primero en alzar su voz de protesta Por los favoritismos que existían en Reinas del Show Bueno, aquí estamos con Vitalín dándole Tenemos tres bailes el día de hoy, el programa va a ser en vivo Hace algunas semanas su esposa Alison Pastor Reveló que solo recibe malos tratos por parte de la producción del programa Reinas del Show En ese momento, Erick Elera lanzó un contundente comunicado Cero luces, cero esonografía, no te dejan hacer cargadas ni trucos No quieren que te hagas peinados, te ponen de elemento un pinche bastón Y la sigues rompiendo con un novel buen y empeñoso bailarín Solo diviértete y sigue en lo tuyo, Alison Pastor te amo, brilla y brilla que para eso fuiste Escribió en ese entonces Erick Elera Hoy vienen al aire y muy sueltos de hueso dicen, pero el equipo no me hace caso Cansada de los favoritismos, Alison Pastor renunció al programa en vivo Y Gisela le dijo de todo Erick Elera decidió dedicarle un te amo tras ver las imágenes de la renuncia de su esposa Y que tengan la que tengan que ganar porque yo me retiro Gisela Valcarcel calificó a Alison Pastor de una mujer con mucha ira contenida Además, defendió a su equipo de producción que para ellas son perfectos Alisson Pastor viene recibiendo comentarios de fuerza Ya que hasta los televidentes se han dado cuenta que Yasmín Pinedo o Corina Rivadeneira alzará la copa Quizá ella no esperó que yo le contestara Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break